Con la perseverancia, con la persistencia en este esquema equivocado, erróneo, fallido, fracasado al cabo de 17 años de implementación sin contrapesos importantes y habiendo dispuesto de una cantidad inimaginable de recursos, no obstante todo eso, la crisis, digo, se sigue profundizando y se seguirá agravando. Esta sentencia del tribunal, asida al criterio inconstitucional de que ellos pueden hacer lo que les dé la gana, de que incluso pueden anular la existencia de un poder recientemente electo por sufragio popular, de que incluso se pueden ellos dar el lujo, porque nadie los puede controlar, de interpretar la Constitución contra el propio texto de la Constitución no puede ser una actitud que no tenga contención ni tenga medida. La reciente decisión, la decisión de anoche, dice simplemente que la Asamblea Nacional no tiene facultad para hacer lo que hizo, negando o desaprobando el decreto de emergencia económica. Les voy a citar, para no hacer esta rueda, un evento abundoso de cita de textos constitucionales, de jurisprudencia, etc. Simplemente les voy a leer el preámbulo de la Constitución que al parecer los ignaros del Tribunal Supremo de Justicia no han leído. Dice así el preámbulo de la Constitución que deja absolutamente clara y nítidamente sentada la facultad constitucional de la Asamblea para ejercer control y para aprobar o negar cualquier decreto de emergencia dictado por el Poder Ejecutivo. Cito textualmente el preámbulo de la Constitución vigente. Dada la trascendencia de la decisión correspondiente, es decir, de los estados de emergencia o de excepción, se prevé la intervención de los tres poderes clásicos en la declaración de los estados de excepción. En virtud de la urgencia que los caracteriza, se faculta al Presidente de la República en Consejo de Ministros para dictar el decreto respectivo. Pero se prescribe su remisión a la Asamblea Nacional, la cual, como instancia deliberante y representativa por excelencia de la soberanía popular, puede revocarlo si estima que las circunstancias invocadas no justifican la declaración de un estado de excepción o si considera que las medidas previstas para hacerle frente son excesivas. Cierra comisa. Claramente determinado en el preámbulo de la Constitución, la facultad que tiene la Asamblea para aprobar, negar o incluso corregir algún decreto sobre estado de excepción. Bueno, la sentencia del Tribunal dice que el preámbulo de la Constitución y que la facultad de la Asamblea no existe. El cambio, estimados amigos de los medios, es indetenible. Es indetenible porque este gobierno está atravesando una crisis terminal. Nosotros, antes de hacer estas declaraciones, tenemos que ser muy responsables, no sea que decir la verdad siempre en desasosiego o desesperanza en Venezuela. No, el gobierno trata de detener a la Asamblea Nacional porque la Asamblea Nacional está cumpliendo con sus funciones. El único organismo del poder público que está haciendo en Venezuela algo para resolver la crisis política, para resolver la crisis económica, para resolver la crisis social, es la Asamblea Nacional por vía de lo que puede hacer, que es por una parte legislar, aún a riesgo de que este mal llamado Tribunal de Justicia, que no es tal, sino un pelotón de ejecución judicial al servicio del Ejecutivo, declare inconstitucionales todas las leyes. Ya lo ha anunciado el gobierno, por eso digo que ninguna de estas decisiones son sobrevenidas. Ya decidieron, por órdenes de Nicolás Maduro, que la ley de amnistía será declarada inconstitucional. Bueno, nosotros no podemos inhibirnos de legislar y de aprobar esa ley que está esperando toda Venezuela por la amenaza de que el Tribunal Supremo de Justicia la declare inconstitucional. La ley de vivienda para dotar a poseedores precarios que son víctimas permanentes del chantaje del gobierno para convertirlos en clientes políticos que presentó el diputado Julio Borges. Es una ley que vamos a aprobar para más bien liberar a los propietarios y que no sigan siendo esclavos de un gobierno atorrante que por otorgarles un programa social al que tienen derecho por ser venezolano tengan la titularidad de su vivienda. Esa ley la vamos a aprobar. La ley de Centratica que aprobamos ayer en la primera discusión ya están amenazando, aunque levantaron la mano porque tuvieron vergüenza y no pudieron por las circunstancias improbarlas le van a poner todo tipo de piedras en el camino para que esa ley no entre en vigencia y así sucesivamente. La decisión que vamos a tomar para anular la designación delictual y fraudulenta de los magistrados expresos el 23 de diciembre retro próximo ya nos están diciendo que eso lo van a declarar por más que la decisión se tome en cámara porque hay que revocar una decisión no solamente fraudulenta sino abiertamente violatoria de la Constitución y de las leyes. Bueno, ¿qué es lo que está haciendo el Tribunal Supremo de Justicia? Actuando de consumo con un Ejecutivo que está en situación terminal por incompetente, por corrupto, por ineficaz. Bueno, buscar alguna autojustificación histórica que diga no pude hacer lo que quise hacer porque me tumbaron. Yo creo que este gobierno está haciendo lo posible para que le den un golpe. No tengo la menor duda porque es la única justificación histórica que tendrían después de esta derrota y después de este fracaso monumental al cabo de 17 años de haber actuado por la libre sin contrapesos importantes. Perdóname la imprudencia pero no es ningún secreto y Maduro lo sabe que en factores muy influyentes dentro del propio gobierno hay un movimiento cada vez más fuerte y cada vez más creciente para pedirle la renuncia a Nicolás Maduro como el mal menor. Eso no es ningún secreto y que vean sobre todo si los militares retirados de ejercicio de las actuales gobernaciones le han pedido o no la renuncia a Nicolás Maduro. ¿Qué pasó o qué pasa después ahora que el Tribunal Supremo de Justicia dice que el gobierno que el decreto está vigente? Bueno ahora el gobierno sería inexcusable porque si antes invocó el argumento peregrino y absolutamente falaz de que no podía resolver una tragedia de 17 años porque hace pocos días la Asamblea Nacional le negó el decreto ahora que el Tribunal Supremo de Justicia violando la Constitución declara vigente el decreto de emergencia económica ahora el gobierno es inexcusable veamos si con el contenido de ese decreto se van a acabar o se van a agravar las colas y el desabastecimiento de medicinas y de alimentos veamos si va a disminuir o aumentar la inseguridad veamos si va a resolverse el problema del déficit en la prestación de servicio de agua y en la prestación del servicio de electricidad pero sobre todo veamos si ese decreto torpe es capaz de resolver el problema de inestabilidad de un gobierno repito que está en situación terminal adelantándome alguna eventual pregunta puedo decir que si antes algunos pensaban que el lapso de seis meses que nos habíamos dado para buscar una solución democrática constitucional pacífica electoral lapso dentro del cual algunos pensaban que resultara casi que apremiante hoy nadie duda que quizás ese lapso de seis meses es demasiado largo es demasiado largo para ponerle en este momento fin a una exposición que no debe ser demasiado larga a los fines de responder las preguntas que ustedes nos formulen quiero reiterarles que nuestra disposición a contribuir con el cambio que quiere toda Venezuela no vamos a ceder en ninguna de nuestras facultades constitucionales a un arriesgo de que un tribunal supremo de justicia que está actuando en violación sistemática de la constitución prevalido de un supuesto criterio de que sus decisiones nadie los puede revisar traten de sostener agónicamente a un gobierno que ya no se puede sostener pero que sepa Venezuela que el tribunal supremo de justicia es tan responsable del desabastecimiento de las colas de la inseguridad del auge impune del delito que a eso deberían dedicarse y no se dedican a la carestía del servicio de agua a la carestía en el servicio de electricidad y a todas las inenarrables calamidades que está padeciendo el pueblo venezolano ahora no es uno el responsable ahora son dos y no quiero extenderme más porque en mi propia apreciación que no comprometen nada a los compañeros directivos de la asamblea nacional ni al cuerpo de diputados que integramos la mayoría electa por sufragio popular no me quiero permitir en esta declaración apreciaciones de carácter personal que las daré en otro momento con relación al estamento militar a la cúpula que no a la totalidad de las fuerzas armadas a eso me voy a referir en otro momento porque se trata de apreciaciones personales lo que si queremos reiterar a nombre de la directiva a nombre del cuerpo a nombre de la unidad y a nombre de la inmensa mayoría del pueblo venezolano es que mientras este gobierno esté allí donde está precariamente sostenido agónicamente sostenido en vez de procurar una salida a la crisis todos los vales de Venezuela van a empeorar de manera indeterminada muchas gracias